Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Mooners, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionales Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, pues no duden en suscribirse y de ese modo también evitarán perderse cualquiera de mis futuros vídeos. Hoy vamos a estar haciendo el unboxing y la review en detalle de este Fashion Pack inspirado en la princesa Ariel para la colección ILY Forever y voy a estar probando de nuevo como siempre hago estos Fashion Packs en tanto una muñeca ILY como en la muñeca clásica Ariel para ver más o menos pues cómo puede lucir en ambas muñecas y darles una idea un poco general. La verdad es que estoy muy ilusionado con esta línea porque pienso que nos está trayendo algo muy fresco y con mucha calidad y a mí personalmente me gusta cuando lo comparamos con las Confi o las Style de Hasbro o así y los precios realmente es que no son tan elevados. Es decir, ahora mismo, por lo menos en Europa, una clásica de Mattel de estas nuevas del año 2023 están en torno a 15 euros por Amazon y estos son 18. y lo único que destacaría de esas muñecas es la cabeza. Entonces, no sé, pienso que aquí hay muchas piezas que pueden estar... Si realmente pensamos en el precio, pienso que está bastante bien. El empaque me gusta bastante, de nuevo se siente muy fresco como ninguna otra cosa que podemos ver ahora mismo en las estanterías. La verdad me gusta con blanco, con la parte redondeada en esa esquina, el artwork de Ariel que es súper cute por aquí, el logo de ILY, el artwork de Ariel más completo con los corazones de ILY y después tenemos esta fotografía de la muñeca inspirada en... Bueno, la que lanzaron como inspirada en Jasmine, pero llevando este outfit que está como patinando por... Bueno, cerca de las playas de Los Ángeles, puede ser. Y bueno, pues lo que voy a estar haciendo es sacando todas las cosas del empaque y proporcionándoles todos los detalles de cerca. Bueno, pues aquí tenemos a todos los componentes del Fashion Pack y la verdad es que me gustan mucho, aunque debo decir que este Fashion Pack es el más obvio, con diferencia de estar tematizado como Ariel. Es algo que, desde mi punto de vista, tiene menos creatividad y probablemente incluso hay elementos que ya hemos visto. Me hacen pensar un poco en las Confie Squad de Ralph Rompe Internet y todo esto, porque creo que hay piezas tal cual es. Hemos podido ver incluso en otros lanzamientos, pero es verdad que la calidad es mucho mejor en todos estos componentes. Por lo tanto, eso es algo de valorar. Lo primero que vemos es el casco para proteger la cabeza. Va tirando y bueno, viene con estas pegatinas para poder decorarlo como se quiera, aunque ya tiene como un print así como de graffiti de una concha con algas marinas y es de un color lavanda y se puede, bueno, se aprieta, se ajusta alrededor de la cabeza. Las pegatinas son súper pequeñas, pero están muy chulas. En una leemos siempre C, una sirena, la A de Ariel. Después en esta de aquí es muy, muy, muy pequeña, pero básicamente pone Ariel, bueno, la chica que lo tiene todo, porque es la chica que finalmente tiene todo lo que ella quiere. Después Dream Free y pasamos al top que es un oversize top hecho de este satén que es súper suave, pone a ser escuchada y tenemos como un gráfico. Está Sebastian ahí, no lo había visto antes, pero está ahí justamente. Wow, me gusta mucho. Lo único que este satén al estar agarrado por estos plastic ties se puede desgarrar fácilmente y eso es un poco desafortunado, pero la verdad es que está súper chulo. Otra cosa que está súper chula es este top, que directamente es como, es muy, muy parecido a como podemos ver el bra que lleva de las conchas en la animación, pero obviamente es un top que puede estar por sí mismo y me gusta mucho la forma en la que está construido el material. Es súper suave también. Parece que es más duro, pero no lo es. Tiene las straps en una tonalidad más rosa y bueno, es como una mezcla entre rosa y morado clarito y tiene como una iridescencia muy, muy chula, muy ochentera también. Después trae estos, una pila de tres brazaletes en conjunto aquí y este reloj, que de nuevo es un reloj o es un pass de estos para los parques o las dos cosas o lo que se quiera y está muy chulo tenerlo. Estos pantalones, de nuevo, es lo que más me hace pensar en las confi, y las princesas confi, porque creo que incluso Ariel llevaba esto directamente en la película a un short muy, muy parecido, pero de nuevo este tiene bastante más calidad que el que podíamos encontrar de Hasbro, a pesar de que, bueno, yo siempre he estado bastante grateful con las cosas de Hasbro porque por lo menos nos estaban dando muñecas que, la verdad, se veían muy lindas independientemente de la calidad. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos la parte de las escamas delante con otra tonalidad de verde y una azul aguamarina en la parte de atrás y después tiene como este trim en blanco y no tiene velcro, es ajustable. Después tenemos esta riñonera o cangurera en azul, morado, así como también metalizado y bueno, la parte de la cremallera es una concha, es todo de plástico. Esta es la única que creo que no tiene abertura de las cosas así que vienen para como mochilitas y así. Y después encontramos los calentadores y los patines. Los calentadores creo que los han hecho tal cual que sean calentadores ajustables en la parte de abajo del tobillo porque igual no querían hacer el diseño de los patines como más ancho por dentro para que puedan ser más versátiles y lo puedan llevar otras muñecas y eso me parece muy chulo, la verdad, lo aprecio. Porque si hubieran tenido en cuenta poner el trozo de tela más el pie que es más grande que los normales de las muñecas de 11 pulgadas y media estos patines no hubieran valido para otras muñecas y creo que van a valer y son unos patines muy chulos. Entonces la construcción está bastante bien me gustan mucho los colores son muy ochenteros al igual que los patines como tal porque tienen este diseño pues muy ochentero que definitivamente no es como algo contemporáneo de ahora con las ruedas en línea ni nada es así, pues los clásicos bueno, ochentero como puede ser cincuentero también realmente es un patín de cuatro ruedas clásico y todos los detalles están pintados en diferente color las ruedas no se mueven pero bueno, el efecto es súper bueno el patrón que tiene de flores también es súper bonito me gusta mucho y bueno, pues lo que vamos a estar haciendo ahora es probárselo a una muñeca IL-Y y después procederé a probárselo a Ariel y vamos a ver cómo queda regreso en nada y aquí tenemos a nuestra preciosa muñeca IL-Y afroamericana que está llevando pues el outfit inspirado en Ariel y me encanta cómo le queda creo que luce súper cool y sí, creo que también puede ser algo controversial que le haya elegido a ella porque la nueva sirenita de live action va a ser afroamericana también pero aquí está el background que creo que Disney quiere ofrecernos y es que cualquier persona independientemente de su legado genético como puede ser la complexión de piel puede resonar y gustarle y ser fanático y representar cualquier princesa por eso me gusta mucho que en esta línea obviamente han hecho como no las han linkeado de una forma obvia es decir, esta es la de Bella la de Jasmine pues es la rubia la de Tiana es la que tiene rasgos asiáticos y eso es lo que significa y sobre todo para las nuevas generaciones de niños y niñas es muy importante que ellos no solamente sientan que pueden resonar y que pueden apreciar y parecerse a los personajes que se parecen a ellos físicamente sino a los personajes que realmente les gustan independientemente de cómo sean ellos de complexión de piel de color de cabello de color de ojos de lo que sea pueden ser también ese personaje porque al final se trata de conservar la esencia y bueno por eso lo he utilizado en esta muñeca que la verdad me parece que es preciosa pero es que con el look de roller skates me parece que ha quedado magnífica me encanta me gusta muchísimo lo único que no le he colocado es el oversize top este porque quería mostrarles cómo lucía bien el top que es así como más ceñido y obviamente tampoco le he puesto esto sobre la cabeza porque hubiera sido algo complicado y no quiero arruinar su cabello que es súper bonito obviamente le quité las orejitas de Minnie fue muy fácil mucho más sencillo que para la muñeca rubia de Jasmine y la verdad bueno espero que les guste cómo luce en ella porque la verdad luce súper bonito y ahora vamos a probárselo a Ariel y aquí tenemos a nuestra preciosa Ariel de la animación llevando el outfit completo bueno las únicas dos piezas que no he utilizado de nuevo ha sido el oversize tank top este que tiene porque es que realmente si se lo hubiera colocado no hubiéramos apreciado cómo le queda el bra más ceñido o el top más ceñido la riñonera tampoco entonces he decidido no ponérselo aunque es una pieza muy chula y básicamente lo he estilizado prácticamente igual tampoco le he colocado el casco pero lo tiene lo está sujetando y la verdad es que el outfit le queda perfecto lo único es que los patines bueno pues como sabemos pueden estar un poco holgados pero nada que no se pueda solucionar con un poquito de algodón o de papel o algo así para rellenar y que no se muevan porque por lo demás todo el elástico del short de los shorts queda muy bien el top realmente le cierra a la perfección la riñonera también bueno y todo lo demás la verdad es que luce súper súper bonita es como una princesa conci pero elevada a un nuevo nivel de calidad que a mí personalmente me gusta mucho y bueno espero que hayan disfrutado pues como lo he probado en ambas muñecas y pues la review en general de este fashion pack y si es así pues no olviden darme un like suscríbanse al canal si aún no se han suscrito comenten todas estas cosas como siempre estaré encantado de responder a todos sus comentarios por ahora espero se cuiden y les veo muy muy pronto por aquí chao chao Gracias.